Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas del maravilloso mundo del deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción reciban la más cordial bienvenida, al igual que como todos los días acompañado por mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma, te llevamos una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, ¿cómo estás tú? ¿Cómo amaneces? Excelente. Yo también muy contento de poder traerles en un día más la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy les traemos un resumen muy especial de lo que fue el año 2011 en lo que respecta al béisbol profesional venezolano, a la serie del Caribe que se jugó en la ciudad de Mayagüez, les tenemos NBA y les traemos también el campeonato de básquet nacional. Efectivamente, vamos a estar repasando como todo lo acontecido en el año 2011 en materia deportiva, en esta oportunidad vamos a hablar del béisbol profesional venezolano, de igual manera vamos a repasar la actualidad en nuestro baloncesto nacional, en la LPB, tal como lo decía Alberto, le daremos un vistazo a lo ocurrido en la temporada de la NBA y cómo quedó esa final de antología entre el elenco de Dallas Mavericks y el Miami Heat. Pero vamos a iniciar desde ya amigos, conversando un poco sobre lo acontecido en la final, o en lo que fue la temporada 2010-2011 de nuestro béisbol profesional venezolano, una final en la cual el elenco de los Caribes de Anzuategui se titularon ante nada más y nada menos que los Tigres de Aragua, el equipo más poderoso de la pasada década en nuestro béisbol, una final que llegó hasta siete juegos, Alberto. Por primera vez en la historia el equipo de Caribes de Anzuategui se alza con el tan preciado logro, imponiéndose ante el equipo de los Tigres de Aragua, quienes en siete juegos pues no pudieron con el equipo de Caribe. Así es, hay que destacar el factor de inspiración de parte de los dirigidos por Julio Franco, un equipo que solicitó los refuerzos de los jardineros Andy Chávez, tuvo a César Suárez, tuvo al Cachi Salazar, casi nada, se dice muy fácil, pero de verdad que grandes jugadores al igual que Luis Jiménez, quien se consolidó como el sluger del elenco en lo que fue esta fase final. Por cierto, el Zuliano César Suárez tuvo el gesto conmigo, el ex amigo mío de la infancia, me regaló el bate con el que dio honrón en Puerto de la Cruz. Casi nada, una reliquia entonces, sin duda alguna. Le prometo a los televidentes traerlo para el próximo programa que hablemos de esto. Está comprometido entonces. Y de esa manera el equipo de Caribe después, por primera vez en su historia, se hacía campeón, celebración en Puerto de la Cruz, y esperamos pues que nuestra felicitación llegue a los fanáticos de Caribe de Danzuategui, recordando este momento histórico para el béisbol profesional. Sin duda alguna, primer título entonces para el elenco oriental, es muy buena lead en siete juegos ante el aguerrido elenco de los Tigres de Aragua. Bien, lo cierto es que el equipo de Caribe se alzaba con el título, como lo estamos viendo en pantalla. La celebración era más que evidente, buena labor para el dominicano José Cabrera, quien vino a relevar nada más y nada menos en ese noveno inning de infarto. Ocho carreras por siete quedaba este encuentro. La celebración, más que merecida, por cierto, por parte de los Caribe de Danzuategui. Sí, grandísimo trabajo para el gol de la fama Julio Franco, grande como jugador, grande como manager. Sí señor, sin duda alguna el aporte de Julio Franco, toda la sapiencia de un hombre que fue hasta campeón bate en las ligas mayores con quien conversamos y definitivamente todo un caballero del béisbol, el señor Julio Franco supo aplicar sus conocimientos y de esta manera Caribe se alzó con lo que fue su primer lauro en la LVBP. Pero eso no fue todo, el equipo de Caribe de Danzuategui viajaba a México a jugar la serie del Caribe donde se impondría al final de una serie muy interesante el equipo de México. Sí señor, la serie del Caribe número 52 se descenificaba en Mayagüez y lo cierto es que nada más y nada menos que el elenco de Caribe no pudo. Como todos sabemos, la serie del Caribe, aquí tengo que hacer una parte Alberto, la serie del Caribe ha perdido muchísima vistosidad, todos sabemos las restricciones que la MLB, que las grandes ligas le colocan a sus peloteros y básicamente son equipos netamente diferentes a los que vemos inclusive en un round robin o en una serie final. En esta serie del Caribe, lamentablemente las cosas no le salieron bien al elenco de Julio Franco y a la postre salía derrotado ante el elenco de los Yaquis de Obregón, quienes a la postre se impondrían en esta serie del Caribe número 52 de la mano de Raúl Valdés, el cubano a quien vimos lucir los colores del Magallanes y por supuesto en la Gran de Liga, Alejandro de Asa, se llevarían entonces la victoria el equipo de México. Bueno, en momentos como este, cuando vemos en retrospectiva lo que son las series del Caribe y podemos analizar lo que se suscitó dentro de la serie del Caribe 2010 en México, es cuando tenemos que analizar también las palabras de uno de los más grandes periodistas venezolanos, el señor Juan Bené, que dice que si el formato de la serie del Caribe no cambia, este evento va a desaparecer. De hecho, dice que es un cadáver en movimiento lo que es en cuanto a la serie del Caribe, una serie del Caribe que todos sabemos que en tiempos de otrora fue algo más que una vitrina para grandes jugadores que consiguieron contratos en el mejor béisbol del mundo, inclusive en el béisbol de Japón. Alberto, vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya venimos con mucho más en este especial del béisbol y del baloncesto que te hemos preparado temporadas, por supuesto, 2011 aquí en Idioma Deporte. Ya volvemos con ustedes. Venga, regresamos.